Estamos dentro de un proceso, se han presentado los recursos correspondientes. Acá lo importante es que el partido convocó a una interna, fijó un cronograma electoral, que lo hemos cumplido. Bueno, hoy estamos con los recursos ante la Junta Electoral, ya como lo han expresado las compañeras del proceso que estamos viviendo. La democracia se construye con participación, nos encontramos dentro de un proceso electoral de cara a noviembre. Hemos tenido elecciones el 12 de septiembre, donde el justicialismo ha mostrado una unidad, con una presencia del partido justicialista a nivel nacional, que ha bregado, ya que el 27 de junio hubo elecciones en la provincia de Jujuy, y el PJ solo obtuvo 48.000 votos. Hoy nos encontramos acá, con la militancia que es la que quiere participar. Uno está porque representa y trabaja en la construcción colectiva. Nos encontramos con diputados provinciales del Frente de Todos, que integramos el Frente de Todos a nivel nacional, a nivel provincial. Vamos a trabajar ahora de cara a noviembre. ¿Ustedes creen que la Junta Electoral va a dar cuenta acerca del pedido que han realizado? ¿O que es afín al oficialismo? Y la Junta Electoral, presidente de la Junta Electoral, es empleado del presidente del partido justicialista, así que usted deduzca qué es lo que puede salir de eso. Candidatos de las otras listas eran los que recibían la documentación en el momento de la presentación. O sea, creo que lo que hay que bregar, y lo que nosotros estamos buscando, es que se habilite la participación. ¿A qué se debe la salida de Julio Ferreira de la lista que lo llevaba como candidato en la interna? No, las declaraciones que publicó su medio, ¿Qué pasa a Jujuy? Él las hace en un contexto general, de que han bajado la lista, entonces ya no habría una participación en la interna. Esa es la interpretación. ¿Ustedes querían calificar de mentirosos a los referentes de la otra lista? ¿Cómo? ¿Pasando en limpio? ¿Ustedes querían calificar de mentirosos a falsar la información? Creo que hay que ser respetuosos, digamos, dentro de los procesos. Yo lo que he manifestado es que quienes han llevado adelante el proceso electoral, sin intervención, sin posibilidad de acceder, como han dicho acá los compañeros, a la documentación. Es más, en las declaraciones del apoderado de la otra lista, de Jujuy Avanza, manifiesta en un medio local cuál iba a ser el procedimiento ya antes de conocerse la resolución de la Junta Electoral. ¿A usted qué conclusión lo lleva eso? Judicialmente, ¿cómo está el tema? Está planteado y bueno, estamos a la espera de una resolución. Lo que se busca acá es la participación. ¿Qué es la decisión de participar ahora y no haber participado en junio en su caso? ¿Cómo? ¿En junio no se participó? Porque hubo una... Siempre venimos participando, veníamos a pedido del Gobierno Nacional, pidieron que no, para que no estemos mal PJ, que trabajemos en un marco de unidad. No sé si usted vio una visita al Ministerio del Interior con el diputado Julio Ferreira, la diputada Carolina Moisés, a donde pidieron y fijaron un lineamiento. Y bueno, fue ahí en el que optamos por no participar, ya que nos pidieron a nivel nacional. ¿Qué dicen a nivel nacional de esta división que están viviendo con partido? Creo que después del 12 de septiembre a nivel nacional hay un fuerte análisis interno. Bueno, creo que este está dentro del proceso nacional a los fines de la unificación de todo el Perón. Al margen del resultado que pueda llegar a pasar en las internas y demás, ¿este sector se compromete a seguir trabajando para que Leila Chá y Rodolfo Tequis lleguen a una banca de nación? Sí, estamos trabajando, lo hemos hecho. Ha quedado demostrado de lo recalqué con la elección del 27 de junio con 48.000 votos y la elección del 12 de septiembre con más de 100.000 votos del Frente de Todos. Acá está el Frente de Todos, no es una persona, no es. Es en un frente, en una coalición de gobierno, bueno, en la pluralidad de pensamiento se da la discusión interna, que muchas veces queda en la discusión interna, que es la que vamos a dar acá después de que ustedes vayan a cumplir sus funciones fuera de este ámbito, vamos a dar una discusión interna en la cual en esta misma lista hay pluralidad de pensamiento y creo que eso hace a la grandeza y eso es lo que ha caracterizado al peronismo. ¿Qué puede pasar? ¿Se siente representado por Rivarola? Claro, el peronismo, el general Perón decía que el adobe se construye con barro, paja y bosta, o sea, eso es y hay de todo y cuando uno gobierna, cuando uno tiene una representación, es para todo. Senador, ¿qué va a pasar? Teniendo en cuenta que los tiempos de la justicia no son los tiempos esperados, del 17 de octubre falta muy poco y ya denunciando esta afinidad que tiene el presidente de la Junta Electoral, literalmente quedarán afuera. No sé, esperaremos. Yo soy siempre una esperanza, miro para adelante, tratamos de ser positivos y eso es lo que vamos a charlar acá con los compañeros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.